¿Qué son fines de lucro? La respuesta sería que las empresas sin fines de lucro son aquellas que hacen negocios y no se lucran, o sea que al final del año fiscal no les queda una ganancia en el reporte del balance sheet profit and loss, o sea que si ellos por ejemplo en un año fiscal recibieron 100 mil dólares tienen que tener 100 mil dólares de gasto. El hecho de que sea una sin fines de lucro no quiere decir que no pueda pagar nómina, no quiere decir que no pueda pagar renta, ellos pueden pagar todo esto pero al final del año no les puede quedar ganancia como una empresa regular que después que paga los empleados, la empresa y otros gastos más les sigue quedando ganancia o les sigue quedando lucro.